Y ahora recibimos a Sinaí Rivas con la canción Te Esperaré. Y ahora recibimos a Sinaí Rivas con la canción Te Esperaré. Y ahora recibimos a Sinaí Rivas con la canción Te Esperaré. Y ahora recibimos a Sinaí Rivas con la canción Te Esperaré. Y ahora recibimos a Sinaí Rivas con la canción Te Esperaré. Y ahora recibimos a Sinaí Rivas con la canción Te Esperaré. Y ahora recibimos a Sinaí Rivas con la canción Te Esperaré. Y ahora recibimos a Sinaí Rivas con la canción Te Esperaré. ¡Sinaí Rivas con la canción Te Esperaré!